que estaba tocando Giyo, esta versión está de madre. El Gigante, DJ Aneudi. Yo me le entregué, todo sin medida, que visualicé, que vivo en tu vida. Vivo con angustia, la madre a quien no me ama, y un corazón terco, me ganó mi vida, verdad. ¡Salsita rica, chichaviza! Y ahí está en mi... ¡Aneudi! Dígame, señor. Desde el reguero de mi habitación, de mi corazón. Desde el descuido, todos mis caminos, todos mis caminos, todos mis caminos, me da una rabia, y nada funciona, porque sus caricias, son como una droga, ¿Por qué, si me iba a dejar? ¿Por qué, si me iba a dejar? ¿Por qué permitió que la madre de esta forma? ¿Por qué, si me iba a dejar? ¿Por qué, si me iba a dejar? ¿Por qué, si me iba a dejar? ¡Cuidaíto! Abrazo la idea, de que aún vive aquí, porque sus recuerdos, se han quedado en mí, cuando no me go... ¡Cuidaíto! El dolor es grande, no existe nada más, para consolarme, el retenglar, nuevo con su tiempo, yo sigo aferrado, a un gran recuerdo, que está invitado. El tiene perfume, el dejo en mi camar, el ser del reguero, está en cada espacio, de mi corazón, está en el descuidón, todos mis caminos, conduce en allá. Me da lo que da, y nada funciona, porque sus felicidades, son como una droga, sin me va a dejar, porque perdió, que la marea está formal, que la marea está formal, porque acá es lo que vamos a hacer. Voy a tratar de hacer esta mezcla, sin hablar mucho, voy a tratar. Yo que le entregué Los dos sin medida Me dice a mis seres Que el mundo no podía Vivo con angustia La madre que no me ama Y un corazón de amor Me ha dado olvidar Que ya está en mi calor Comenzar a perseguir El chaco de regreso De la admiración Desde cada espacio Desde el descuido Me ha dado la rabia Y nada funciona Porque sus caricias Son por una duración Háblame mi vida Que me estás matando Con tu indiferencia Quiero que me digas Que tú no me olvidas Porque tú eres buena Ódiame mi vida Ven, vállame siempre Aunque sea por señal No me quita linda No me quita linda Tú no me desprecies Me muero de pena Tu silencio Tu silencio me castiga No me quita linda Para admitir que me amas Y que todavía me quieres ¿Cómo yo te quiero a ti? Como yo te quiero a ti No me importa lo que digas No me importa lo que digas Que no quieres ser mi amiga Como yo te quiero a ti No me importa lo que digas No me importa lo que digas Pero ¿qué le acabamos a hacer? Sus ojos claros como ninguno Y una sonrisa flor de piel Vamos a mis querer El alma llena de orgullo Con un carácter siempre tan suyo Y esa manera de querer Vamos a mis querer ¿Y qué pasó? Me enamoré Afición Al verla por primera vez Lo que juré Ya nunca más volverlo a hacer Y desde entonces soy feliz De nuevo he vuelto a sonreír Yo nunca había querido así Ella es mi noche Y en el mar Ella es con aquel cara En mi alma Mi vida y yo sonrante fiel Oh, oh, oh Es para mis querer Venga Los salinos para todos Y fanáticos salseritos Hermano Pancho Allá en la barbería En Atlanta La gente también de Dominica Marber South De aquí de Papua Es para mis querer Chazal Hoy se ve Pero respeta Es para mis querer Todo es para mis querer Tu amor fue diferente A lo que decía la gente Que éramos los dos Una pareja feliz Tu amor me ve en el clavo Yo presenté tu pasado Y el rumor Que siempre anda por ahí Solo camina tu camino Y donde ir No vayas a volver Que ya no estoy aquí Dile Chiyalito Por favor Dame la tormenta De esas malas Que contigo me arrastlaba Y a sus pasos Todo se llevaba Era que estaba ciego Y no veía Los reflejos Que la gente Me decía Todo lo que tú me hacías Para no verte más Me faltará valor Pero tú notarás Que no tienes que amor Y para no verte más Me faltará valor Pero tú notarás Que no tienes mi amor Que no tienes mi amor Quiero que quiero que lo vamos a hacer La mega mezcla Con el gigante DJ Yaneo de 97.9 La mega Mejor me la hago yo mismo Habrá decirte que Hayas preferido terminar Nuestras ilusiones Nunca se pudieron combinar Gracias por hacerse ir Gracias por hacerte ir Como te pago el favor Y ahora que no estás Por razones obvias Tengo buen humor Gracias por no estar conmigo Por hacer eso por mí Al principio estaba herido No quería vivir sin ti Ahora que sigo soltero Me volví muy popular Ya no me molestes Deja de llamarme A mi celular Vístete Date la vuelta No quiero volver a verte No te me pongas enfrente En pura ropa interior Mejor lo hago con la mano Además ya no me gusta Como luce Tu exterior Para que reflexionar Te di mil explicaciones Y te dije en mis sermones Que iba a desaparecer No sé cómo me encontraste Pero te advierto que al ser Ya que no mamita dice Digo ya es aburrido Ya no lo vamos a hacer Son demasiados temas bellillos Tiene que ser rapidito Ha pasado mucho tiempo Mucho tiempo Desde que te dejé Llorando en la Alameda Ha pasado mucho tiempo Mucho tiempo Desde que yo vencé Tus labios a la fuerza Mira que he recibido Sin sabores Sin desaires Mira que hasta te he visto De otros presos Por mi calle Debí a comprender Que no eres mía Quería de una vez Borrarte de mi vida Porque este terco corazón No te olvida No te olvida Aunque le busque Un nuevo amor Cada día Cada día Porque este terco corazón Se ha empeñado Se ha empeñado Se ha empeñado Vivir tan solo para ti Aunque tú no le hagas caso Y recuerda Que el que desprecia compra Y un día me olvidaré de ti Cuando recibieras esta carta tú Seguro abriste y haces sobre azul Que a tu puerta muy temprano Que a tu puerta muy temprano llego Con doce rosas en el interior El calendario te dirá el porqué Y el remitente te hablará de mí Y otra vez mi recuerdo Brillará con más luz Sentirás tal vez amor que Le voy bajando la velocidad al pasito No me sigas amando Y pensarás Y mil cosas correrás Junto a las rocas Dice besita Son doce rosas que hablarán por mí Son doce rosas que te gritan vuelve Y cada una significa un mes Llorándote Son doce rosas que hablarán de ti Del gran amor que para mí tú eres Sé que sientes lo mismo por mí Perdóneme Sin ti no sé qué hacer Cariño alegra vamos a ese orgullo Que solamente nos tortura más Un amor como el nuestro No se puede apagar Mira dentro de tu corazón Tampoco has dejado de quererme Piensas en volver a verme Tal como lo pienso yo Son doce rosas que hablarán por mí Son doce rosas que te gritan vuelve Y cada una significa un mes Llorándote Son doce rosas que hablarán de ti Del gran amor que para mí tú eres Sé que sientes lo mismo por mí Perdóneme Sin ti no sé qué hacer Oye que dura esta solamente parte de los éxitos De Chillo Zarante Sopa Dice Dulce Alito Me desengañé Porque en el mundo Nunca canta falsa Imaginé Yo que me creí Y que siempre fui Mi corazoncito Mi corazóncito Mi corazón En bandolera Crecí después De los años yo cumplí Juanito Bombillo en la arruinaría Bombillo Y a un hombre cruel Decirle oír Luchar contra el mundo En esta vida Porque el mundo luchía Contra ti Después yo murió Después yo murió Dentro y bajió Con qué Con mi corazón En bandolera Y vi que de cierta canalla Me debo apartar Salita para la gente Corazón Que luna Sofría Muralla Tendré que salvar Y después veré Todo inmenso amor Que me reconcilia Con el mundo La otra, la otra Dice Más o menos así Dino blanco Noche viejas Canciones Y se reía De mí Dulce Industera La maldita Primavera Que quedara Un sueño Erojico Sí De repente Me despierto Y casi Siento El vacío De ti Me desespero Como si El amor Doliera Y aunque No quiera Sin quererlo Pienso en ti Lo que tú Paso De Es un beso Que no pasa De un beso Una caricia Que no Suena Sincera No te quiero No te quiero Y aunque No quiera Sin quererlo Pienso en ti Cosita más linda Oye que linda Baby Sí Para enamorarme Ahora Volverá A mí La maldita Primavera ¿Qué importa Si Para enamorarme Basta Una hora Pasa Ligera La maldita Primavera Pasa Ligera Para ti Para La mega Mezcla Con el gigante DJ Aneo De 97.9 Una mezclita Y oserante Solamente éxitos Un saludo Para Miten Gigante VIP Para Emelia Jennifer Taveras Hola Los besos de mi boca No fueron suficientes Para que te quedaras Conmigo para siempre No me alcanzó el cariño Para verte contenta Te amaba como un ojo Y no te diste cuenta Fue resultar o falsas Todas sus palabras Tus manos me mentían Cuando me acariciaban La que sirvió rogarte Para que te quedaras Pero fue darte todo Cuando no vales nada Me vas a extrañar Y el beso lo que quieres Que vas a buscarte Y vas a llorar Porque tu amiga más Sufí se va a nojarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Y vas a llorar Porque un amor como este No fácil se olvida Y nadie se abraza De todas las cosas Que yo a ti te hacía Oye, esta hora en vivo En vivo la dice así Entregar mi corazón A quien no lo merecía Porque si ayer fue el hombre Que llenó Tus pasos Un amor bonito Bendito abuso Dios Hoy resulte Ser tan poquito Entre tus siguientes palabras Que soy que no me puedo contener Y no comprendo todavía Si me mentí o me mentías Para entender Que me querías Que me querías Pero con todo Y eso es ¿Cómo lo dice? Que amé tus cosas buenas Y las malas perdoné Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré No niego Es mi cierto Que pequeño siempre fui Para lograr de que Y siempre Si de esa boquita rica Si de tu boca Salió Salió de carnet Yo acepto mi derrota Ser feliz Oye Sé que nada pasará Si mañana No me ves Una beclita Tratando de no hablar mucho Y tengo que asimilar Que por este soñador Ya no tienes interés Nunca fui tu prioridad Ni tu centro de atención Y tengo que asimilar Que si estuve Ya no estoy Dentro de tu corazón Te haré pasar Por un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza ¡Dolarcito, baby! Si de tu madurez Me voy a retirar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Quedarme a tu lado No me dio Buen resultado Siento decirte que al final Eso no ha funcionado Puedes darte cuenta Quien perdió Más de la cuenta Fuiste tú Pequena sin amor Si es que sientes ausencia Y es que en mi corazón Para tanta desilusión Él no fue diseñado Si esto fue un juego Debiste por lo menos Regalarme un corazón De acero Y siempre fuiste tú Que lastimó mi corazón Y no fui yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento En mi tu pedo Es provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti A toda tu maldad Hoy no quiero reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias Para no olvidarte El Gigante DJ Adeodi Una mezclita Solamente éxitos De Gillo Zarante Maybe Probablemente Te llamé en la madrugada Pidiendo tu explicación Sé por qué hoy No a ti soy nada Probablemente Te digan tus amistades Que me han visto fatal Que ni parezco el mismo de antes Es muy probable Que me falte el orgullo Y salga a buscarte Probablemente disimulo El no mirarte Aunque me llenes los ojos Con esa belleza Que siempre me tuvo a tu antojo Probablemente Probablemente Esto dure solo un tiempo Que necesitan mis besos Necesitan mis besos Y que si amor no es desechable No se borran los momentos De ese día tantas veces Tengo que te olvides eso Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Y todo lo nuestro Ya haya terminado Pero que es lo que vamos a hacer Cuando yo te cruzaba Como nadie en este mundo Saludito para la gente De J&J Tienes el huevo Con mejillas Cuidaílo La mega mezcla Con el gigante T.J. Areaudi 97.9 la mega Esta mezcla hay que hacerla Sin mucho hablar Porque Oye a veces estoy escuchando La mezcla de esas Y más cuando usted está en el motel Y le salgo yo ahí hablando Y usted dándole para abajo Dice bendito gigante Está claro Que ahora sí te vas a ir Y está bien Si tú lo decidiste así Yo prefiero sufrir Un par de meses Tu partida A vivir aferrado A tu amor Toda la vida De una cosa Quiero que tú estés consciente Si me alejo De tu vida Es para siempre Yo no puedo obligarte A que tú por mí suspires Ni pedir que me quieras Porque eso no se pide Cuando yo te besaba Como nadie en este mundo Me entregaba Y está claro Que mi amor No lo mereces Y para mi mala suerte Me está doliendo Perderte Es mejor que te vayas Porque no se le hace daño A quien te ama Y si quieres De una vez Desaparece Que un amor Como el mío Te lo juro En esta vida No te llegará Dos veces Oye Y por ser tan mala Te quedará solita Pero sé que es lo que vamos a hacer Bueno, hay pánico Hay pánico Hay que empezar Para lo más de chulo De chulo manía La gente del campo Los 15 El chulo manía DJ Choi Están dando ganas De sentirme bien Pero para eso Necesito un beso De mi ex Tira De aquella persona Quiere que por ti Y no estás soñando Te estoy confirmando Que me arrepentí Estás en problemas La empiezo a extrañar Tal vez no te importa Pero es que responde También la verdad Quisiera buscarla Y pedirle perdón Yo no digo nada Pero me mordé En mi corazón Y te encontré Para hacerte valor A mi pasado Hoy convido Que nunca En mi lado De escuchador Y ya ves Que tu santo Le tengo cumplir Un vientre en tu vida Y hoy me dejó Que salí Salsita rica Y te encontré ¿Qué? Para saber Que la he visto Con la serie En sí Y dando un beso En la boca A una persona Sin descensar Hoy convido Para verte De decirle a ti Mere Que salí De decirle al cielo Que te fuiste Y empezó a llorar Seguro se acordó Del día En que te conocí Que nunca lo suelto Y yo con esas gaunas Y ya no quiero ser Me duele cada que me aprendo de tus pasos Me duele porque el tiempo me alegra y me sin duda de regreso El día que le borrasé a mi contacto el corazón Ese día me borrasé el corazón Y si pudiera hacer algo diferente Creo que eso todo diferente No teníamos un propósito Y dice arriba No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Ahora que estás sola dime si me quieres de menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Que a mí No es secreto Perdóname por no mostrarte todos mis defectos Ahora que estás sola dime si me quieres de menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Porque yo no puedo respirar sin ti Me llamaste a cobardas y cuargas la bocina Es tarde yo pensaba que estabas ya dormida Te fuiste de mi casa y en la antenería Diciendo que en la vida jamás no te ofería Bendita salsa, adiós Oye Oye Extrañas mis cariños Si así cuando te decía Tu cuerpo está temblando Está llegando el día Necesitas mi aliento Tu vida está vacía Me dices que me quieres Yo también te quería Yo también te quería Yo también te quería Y desde tantas veces Tantas veces lloré Que ya no tengo ya No te conozco bien Si yo a ti regresara Cambiarías otra vez Mas todavía estoy vivo Y aún estoy de pie Salvecito hacia allí Dijiste que sin mí Tu vida cambiaría Que eras paloma Que te preocuparía De dónde están las alas De las que presumías Las veces que más volaste Fue cuando fue la espía Siento tanto que me llames Y me vuelves tan mal Que estás arrepentida No hiciste tanto daño Que triste que hoy no se vas Mas ya no puede ser Te marchaste tantas veces Tantas veces lloré Que ya no tengo ya No te conozco bien Si yo a ti regresara Cambiarías otra vez Mas todavía estoy vivo Aún estoy de pie La mega mezcla con el gigante DJ Yaneo de 97.9 La mega Dedicado por mi hermano Manofeo y a Miami Que le encanta también A Sammy Cruz Mi rielta de Orlando Es el gigante DJ Yaneo de 97.9 Cuidadito La verdad no te olvidé Diablo coño Aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida traté Ignorar como no limpias Mas saberme conformar A no tenerte a mi lado La gente de J&J Tons and Wells Dice Pero no si no te supe amar No sé que merecías más Amores como el tú Yo sé Solo se vive en una vez Solamente me queda pensar Lo que fuimos un día Que agonía Esta le gusta mucho a la mujer Oye Como es una canción muy famosa De Ana Gabriel Oye Pero a Lee Allí yo le quedo mortal Un saludo para toda la gente El T-Gigante Sígueme aquí en mi cuenta IG2 También en Instagram DJ Aneubicony Cuando digo que no quiero Amarte más Es porque te amo Cuando digo que no quiero Más de ti Es al revés la vaina Es porque te quiero Entonces qué Y la verdad es que estoy loco Ya por ti Me tengo miedo De perderte una vez Yo no puedo imaginar Que va a ser de mí Si te perdiera un día Que una tarde se desprende Por doquier Y después te entrego Oye Yo sé si tú hablas las cosas que yo sé Y después me niego Que tengo miedo De perderte alguna vez Oye Pero voy a cantar conmigo A ver no seas mala Necesito aceptar que Dios jamás Va a separarte de mi vida Dice Sarsarito Es una locura Es decir que no te quiero Evitar las apariencias Ocultando evidencias Más por qué seguir fingiendo Si no puedo engañar Mi corazón Sácame el amor Ya no es mentira Si me muero de deseo Yo te quiero más que a todo Necesito de tus besos Que te haces falta a mis días Más sin ti no sé qué hacer Qué hacer sin ti Yo quiero que conozcas más de mí Son mis temores Tus sueños alejados Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores Los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Oye En la playa Luna reflejó su cara Sobre el quieto mar Nuestras sombras Bailan en los ardientes pasos Tan extraños Y también canta mi clásica Tu amigo Un beso Un beso Que nunca te vio de acabar No te alabas Y el cielo se empezó a vestir De tu rucura Mírame si puedas El verano ya pasó Tal vez te estás ahora En los brazos de otro amor Y aquí me muero yo Parado el corazón En esta plantilla Llega la música Dice ¡Arriba! Olvídame si quieres Pero aquí en el arena A mí me los recuerdos Pero si es en libertad Cuando intentas salir Tal vez por diversión Ese amor de sal Una voz y bellicho Este amor de sal Que se me va Cuando al fin se escape El verano traidor Y un viento de otoño Y clemente llegó Dice amor de sal Arera y mar Dos cuerpos en cielo Llorados de sol Y un triste te quiero Que el tren se llegó Y me duele Me duele Me duele Me duele Tu suele Me duele Tus cuadernos No quiero que me vuelvas A tocar jamás No quiero que te vuelvas A brindar jamás Yo no quiero que vuelvas A existir jamás Porque lo nuestro ya no existe Nada más El gigante DJ Aneudi El gigante No permitiré No permitiré Vuelvas a poner un pie En ese hogar Sueltas ese grano Para atardecer Cuando cobardemente Te quiero marchiar Compárame con otros Cuando hagas el amor A ver si es verdad Que duro Seguen mis sentientes Para ti Será mejor Disfruten los momentos Porque en la comparación Sabes que nadie puede darte Falsamos De Dios Compárame con todos Los que obtuve en mi lugar Te suelo placer En todos aquí Hallarás Espérame con todos Los que puedan disfrutar De que se entregan a tu amor Porque no soy igual No quiero que el error Se vuelvas a sentir Es demasiado lo que tú Te has hecho a mi llorar Pero no es que la gracia Sombra vas a vivir Sabiendo que no nos podemos Sombra vas a sentir Compárame con otros Cuando hagas el amor Seguen mis sentientes Para ti Será mejor Disfruten los momentos Porque en la comparación Sabes que nadie puede darte Falsamos De Dios Compárame con otros Cuando Compáreme con todos los que puedes disfrutar Sé que se entregan a tu amor Porque no soy ¡Esa! Chillo tiene muchos éxitos, pero Está a 45 minutos de parte de los éxitos del ¡Pacolón! ¡Ser gigante DJ Eneudi! Déjame saber aquí debajo, desde donde escuchas esta mezclita ¿Y de qué te gustaría la próxima mezcla también? Compáreme con todos, compáreme Compáreme con todos, compáreme Compáreme con todos, compáreme Compáreme con todos, compáreme con todos los que puedes disfrutar Sé que se entregan a tu amor Porque no soy ¡Esa! Pero ¿de qué es lo que vamos a hacer? Una mezclita de Chillo de parte de los éxitos Sin hablar mucho para que no se quejen Entonces cuando no hablo dicen ¡Habla! En la próxima será mejor Siganme aquí mismo en mi cuenta de YouTube En mi cuenta de Instagram también DJ Eneudi con Y ¡Verdad! 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 Gracias.